Una pequeña niñata iba en el auto con sus padres cuando de repente entró en la pubertad, desató sus poderes mentales y mató a la familia. Por ejemplo, usando un cinturón de seguridad cuando vayan en un auto y así pueden salvar su vida y evitar que salgan heridos. Ya en el orfanato apareció un señor en silla de ruedas, la vio y dijo me encanta, me la llevo. Y así la adoptó y se la llevó a su super escuela de muchacha con poderes. Esa niñata creció y creció y se transformó en Shin Grey, la mutante más poderosa de las mutantes poderosas. Pero soy, entre los resumos y nomás, X-Men Dark Phoenix. La cosa con los X-Men estaba lo más bien porque la gente los requerían y hasta el presidente tiene una línea directa con ellos para comunicarse por si pasa algo. Y justo pasa algo. Unos astronautas estaban haciendo algo en el espacio y falló no sé qué cosa, entonces levanta el tubo y llama a los hombres X, los héroes más divertidos de Estados Unidos. Bestia, como el tipo azul y peludo. Jennifer Lawrence, como la chica azul que se transforma en gente pero en esta película no se transforma en nadie. Cíclope, como el tipo que tira rayos por los ojos. Tormenta, como la mina que maneja el clima. El loco este, como el que se teletransporta. Shin Grey, como el de los poderes mentales. Y Flash, como el que no hace nada más que protagonizar una escena en slow motion. Ellos viajan al espacio con su nueva e inesperada tecnología de viajar al espacio y rescatan a todos los astronautas. Pero, 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 falta uno. Entonces, en vez de usar el mismo plan que antes, que salió muy bien hace dos minutos, decide mandar a Shin Grey. Y va, y lo salva. La cagada es que hay como una energía rara que explota y se mete en el cuerpo de Shin Grey. Vuelven a la tierra y están todos recontentos, menos Jennifer Loren, que le dice a Carlitos Javier. Escuchame, Carlitos, estás regocéntrico, casi se nos muere Shin Grey por tu culpa. Pero a Carlitos le importa un carajo porque él está re cheto en una fiesta con el presidente. Mientras tanto en la mansión, los huertos X-Men están de joda, mientras que los adultos los espían con cámaras de seguridad que también tienen visión térmica. Sí, es raro, y muy poco cómodo para los pies, pero les vino justo para ver que Shin Grey no está tan bien como parece. Porque además de ponérsele en los ojos naranja y de que le aparezcan unas rayas en la cara, no puede controlar su poder. En uno de esos mamos místicos descubre que su padre no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Y lo va a visitar. Jennifer Loren se vuelve a enojar con Carlitos Javier y le dice, Escuchame, Carlitos, estás regocéntrico, ¿cómo le vas a mentir así a Shin Grey? Pero a Carlitos no le importa y la van a buscar. Se encuentran con Shin Grey que está recaliente y imagínate, le mintieron toda la vida. Y frácate, hace que Flash se pegue alto palo y lo vuelven a sacar de la película. Y frácate, mata a Jennifer Lorenz. ¿Qué? ¿Desde cuándo va? No tiene sentido esto. Bueno, cuestión que Shin Grey se da cuenta de la cagada que se mandó y se va a la mierda. De ahí se va con Magneto que vive en una comunidad Amish con otros mutantes que encontró por ahí. Justo caen los milicos que se quieren llevar a Shin Grey y Magneto les dice, Váyanse antes de que Shin Grey se enoje. No nos vamos nada, dice el milico, que nos saquen a patadas. Entonces aparece Shin Grey queriendo matar a los milicos y Magneto queriendo salvarlos y acá empieza la batalla más super estática de la película. Al final los milicos se van y Magneto le dice a Shin Grey, tómatela Shin Grey que me vas a armar un quilombo zarpado. Y Shin Grey se va, pero al toque cae bestia y le dice a Magneto, mira Magneto, Shin Grey mató a Jennifer Lawrence, entonces Magneto se re caliente, imaginate le mataron a la amiga y ahora quiere matar a Shin Grey. A todo esto hay villanos, sí, al pedo, pero hay villanos. Son estas plantas que apenas se ven pero que son capaces de meterse adentro de cuerpos humanos o de transformarse en otros humanos, no sé, no se entiende. Y la verdad no importa. Lo que importa es que el líder se mete en el cuerpo de Jessica Chastain y ella va dando vueltas por la tierra buscando la energía de ese que se comió Shin Grey. Y la encuentra a Shin Grey y le dice de hacer cosas juntos porque con esa energía pueden hacer un montón de barbaridades. Entonces se van a una especie de hotel y también llega Carlito Javier y sus muchachos y también llega Magneto con bestia y estos dos X-Men que tienen unos poderes de mierda. Y acá se viene, a ver, la pelea más chota de la historia de las películas de X-Men porque por un lado está bestia cruzando la calle, que es lo único que lo separa de Shin Grey. Y va cruzando la calle y cuando no lo enfoca a la cámara no se sabe bien qué hace porque nunca llega a terminar de cruzar la calle. O sea, nunca llega y es una calle nada más. Por otro lado está Carlitos y está esta piba que tienen poderes mentales y la pelea de ellos es estar estáticos peleando con la mente. Por otro lado está Tormenta peleando con un chabón que su poder es mover sus rastas. O sea, que de todos los mutantes que tenía Magneto en su comunidad el que eligió llevar es al chico Rastas. Ese era su mejor X-Men. Y por otro lado está Cíclope que no para de tirarle rayitos a Magneto. Y felicitaciones por la dirección, excelente. Ah, sí, la verdad, muy buena pelea, señor director. La cosa termina con Magneto sacando un subte de abajo de la tierra para tapar la entrada. Y acá hay dos cosas que no tienen sentido. Primero, ¿para qué sacar un subte de abajo de la tierra si tenés cientos de autos ahí arriba? Y segundo, ¿cómo puede ser que ese plan funcione? ¿Cómo puede ser que un subte tapando la puerta sea un impedimento para que el chabón que tira rayos, el chabón con poderes mentales y el chabón que se teletransporta no puedan entrar? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, entran y quieren matar a Jim Gray, pero no puede. Y Jim Gray sí podría matar a Magneto. Y sí quiere matar a Magneto. Pero lo tira para el costado. Lo tira para el costado. Estamos en el 2019, dejen de tirar gente para el costado. Bueno, y después de eso, Carlitos Javier le dice a Jim Gray que se calme. Y Jim Gray le dice, sí, me calmo, vení y decímelo en la cara a la concha de tu madre. Y con sus poderes mentales hace que el paralítico Carlitos Javier camine hasta ella. ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo de esta escena además de humillar al actor? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta tan claro. Ok, polilla. Al final caen los milicos y se llevan a todos los X-Men, incluso a Jim Gray, haciendo que los villanos no tengan ningún sentido en esta película. Hasta ahora no hicieron nada relevante para la trama. Recién se vuelven importantes en esta escena del tren. En el tren se están llevando a toda la muchachada y caen los malos a querer secuestrar a Jim Gray y acá empieza la batalla super final ultraviolenta. Lo bueno contra los malos. La pelea casi casi que la ganan los malos, pero a último momento se despierta Jim Gray y Cualtano chasqueando los dedos se deshace de todos los villanos, incluso de Jessica Chastain. E incluso de ella misma. Y Jim Gray muere. La cosa termina con todo volviendo a la normalidad, con Carlitos y Magneto jugando al ajedrez y con Bestia quedando como líder de los X-Men y con una foto de mierda de Jennifer Lawrence en el escritorio. No tenías una foto más de mierda que poner. ¿Qué es eso? Bueno, así termina lo que podría ser la peor película de X-Men que va a ir cabeza a cabeza con Apocalipsis y con la primera de Logan. Pero no sé, ustedes dirán cuál es peor o si creen que hay otra peor. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Esto fue X-Men Dark Phoenix resumida si no más. No te vayas acá sin pegarle una angustiada y una compartida y una suscribida y una comentada y seguidme en el Twitter que tengo un Twitter y seguidme en el Instagram que tengo un Instagram. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tiamata. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. I'll see you soon.